Hola, estimados amigos, en esta oportunidad vamos a solucionar un problema de aplicación, en especial de las funciones exponenciales. Digo, hay muchos problemas, tipos, ¿no?, que presenta, en este caso, la teoría de las funciones exponenciales, en especial su aplicación. Una de ellas hemos escogido, por ejemplo, este problema. Bueno, vamos a ver, antes siempre, esto saben ustedes, estimados amigos estudiantes, cuando hablamos de, en este caso, la aplicación de las ecuaciones, de las funciones exponenciales, tendríamos, por ejemplo, esta fórmula, ¿ya?, la fórmula de crecimiento exponencial. La misma vamos a utilizar en capitalización continua, pero si ustedes quieren un poquito observar ahí, se dan cuenta de que tenemos, por ejemplo, ¿no?, la población, ¿no?, en el tiempo t. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, abajito dice n sub cero, tamaño inicial de la población. Por ejemplo, en un determinado pueblo, ¿no?, por ejemplo, en un pueblo tendría, este, 500 habitantes, pero después de un tiempo ya no tendrá 500 habitantes, puede tener 1.800 habitantes. Entonces, para ello, tendríamos que utilizar esta fórmula para calcular en un determinado tiempo cuántos pobladores ya existe. Igual, entonces, para el problemita que hemos escogido, vamos a utilizar la misma fórmula. Ahí está. Dice, ha depositado 500 dólares en una cuenta que paga 6,75% de interés compuesto continuamente. Te está hablando de interés compuesto, pero en especial continuamente. ¿Cuánto tiempo tardará en duplicarse su dinero? Es decir, ese 500 dólares, ¿no?, tiene que duplicarse, pero para ello, ¿qué tiempo tendría que transcurrir? Para ello, vamos a utilizar la formulita en especial, ¿no? Por ejemplo, y dije bien claro, pero podemos hacer así nomás. Cuando te dice capitalización continua, esta es, pues, el monto después de un determinado tiempo. Pero inicialmente, seguramente vas a tener una cantidad determinada. Y para ello, vamos a tener E elevado, por ejemplo, a esto es tasa de interés R, que va a estar en porcentajes. Y entonces, multiplicado por T. Esto es la formulita para calcular cuando te dice capitalización continua de interés compuesto. Entonces, decía de que A es, pues, ¿no?, tener ya el dinero después de un determinado tiempo. Entonces, lo único que vamos a hacer es reemplazar, estimados amigos, miren, vamos a reemplazar. A no sabemos, por el momento lo dejamos ahí, ¿ya? Pero dice, atención, estimados amigos, dice, ha depositado 500 dólares. Quiere decir que P es la cantidad inicial. Y vamos a poner aquí 500, mira, observe, observa, ahí está 500. Pero en función de ahí, la base debe estar. El exponente definitivamente dice, está en porcentaje. Vamos a poner por el momento en porcentaje, 6,75%, por ciento por ahí. Ah, ya, pero multiplicado por quién, por el tiempo, ahí está por el tiempo. Pero ahora hay que analizar, ese porcentaje hay que llevar en decimales. ¿Cómo hacer esa parte? Ustedes saben muy bien, miren, observe, estimados amigos. Vamos a indicar el 6 coma, uy, vamos a indicar por aquí, ahí está, el 6 coma, ahí está, el 6 coma, 7,5%, ahí está. Esa parte tenemos que llevar a números decimales. Es decir, vamos a tener 6 coma, observe, 75, ¿entre cuánto? Vamos a poner aquí entre, en este caso 100. Listo, ve, 100. Pero cuando multiplicamos arriba y abajo por 100, porque después de la coma decimal, la parte decimal tiene dos cifras, para desaparecer la coma, recomendamos multiplicar por 100, arriba y abajo. Entonces quedaría, observe, estamos multiplicando por 100, arriba y abajo, vamos a poner mejor, 6 coma, 75, mira. Ahí está, vamos a multiplicar por 100 para desaparecer la coma decimal. Entonces yo multiplico 100, ahí ve, ahí está, clarito. Abajo entonces también tenemos que multiplicar por 100, entonces quedaría 100 por ahí, ve, por también 100. Listo. Entonces el de arriba ya desaparece la coma decimal, solamente quedaría 6,75. Pero abajo quedaría ¿cuánto? Vamos a indicar ahí, ahí está, va a quedar exactamente 10.000. Ahí está, de esta forma, ajá, listo. Ahora, esto por regla práctica solamente dirás que cuando tú divides y abajo tienes cuatro ceros, yo debo indicar, por culpa de esta, que tengo dos ceros más, yo puedo indicar así, 0,0 por ahí, 6,75. La regla práctica para llevar a la forma de número decimal. Ya tenemos ese porcentaje que tenemos, ya tenemos de esa forma. Entonces, estimados amigos, tendríamos al final de la forma siguiente. Vamos a reemplazar a la que tenemos a la igualdad inicial. Vamos, estimados amigos, a ver, vamos a empezar con este color. A ver, dice, tiene que duplicarse, significa que esta A, ya, tendría que tener ya un valor duplicado de la cantidad inicial. Quiere decir que vamos a poner así, dos veces, pero ¿quién? En este caso vamos a tener dos veces 500 dólares. Ahí está. Listo, entonces va a ser igual rápidamente 500 por ahí. Observe, 500 por ahí. Y luego dice el número E elevado. Pero ya sabemos de que 6,75% en decimal, ya sabemos cuánto vale. 0,0 por ahí. Mire, en este caso es 0. Vamos a poner, a ver, atención jóvenes, estimados amigos. Por aquí vamos a poner de esta forma. Atención, mire. Ahora sí, vamos a reemplazar 0 por ahí. Todavía tienes 6,75. Ya no está en porcentaje, sino en números decimales. Multiplicado por el tiempo. Si tú te das cuenta, estimado amigo, ahí tenemos en función de tiempo. Y ahora, ¿cómo tendríamos que calcular T? Pero antes, este 500, con este 500, pude simplificar. Entonces nos estaría resultando de la forma siguiente. Atención, estimados amigos. El número E elevado al número decimal. 0,0675. Ahí está. Entonces, por T. Y esto dice, está igualado a 2. Ahora, hace un momento, habíamos indicado de que para bajar del exponente la incógnita, entonces debo aplicar, por ejemplo, en este caso tenemos que aplicar a ambos miembros, logaritmo natural en base E. Entonces vamos a aplicar rápidamente, así bien, logaritmo natural en base E. Se sobreentiende. Si quieren, por ahora vamos a poner ya, pero muchas veces no se escribe. E exponente, ¿cuánto? 0, coma, ahí está, 0, todavía, 6, 7, ahí está, 75 por T. Dije a ambos miembros, debo aplicar el logaritmo natural. Entonces aquí quedaría logaritmo natural, estimados amigos, ahí está en base E. ¿Pero por qué logaritmo natural? ¿Por qué solamente hubiera sido logaritmo decimal? Es que hay un número E y todo logaritmo natural está en base E. Por eso estamos aplicando a ambos miembros el logaritmo natural. Entonces aquí quedaría 2B. Listo. Ahora, ustedes saben muy bien de que el exponente debe bajar como factor. Quiere decir que toda esta parte baja como factor. Listo, ahí está, B. Baja ahí. Entonces cuando baja quedaría así. Atentos todos, estimados amigos. 0, mira, 0, 0, 6, 75, 6, 75. Pero multiplicado a T. Pero multiplicado todavía al logaritmo, por el momento, vamos a escribir en base E de cuánto, estimados amigos, del número E. Esta va a ser igual rápidamente. Igual ahí logaritmo natural. Si quieres, escribe su base, si no quieres, no. Ahí está del número 2. Listo. Pero usted sabe muy bien, esta partecita es 1. Significa que quedaría solamente esta parte. Entonces, ahora, mire, podemos despejar T. A la expresión T, que es el tiempo, está multiplicando este número decimal. Más bien, este número decimal debe pasar a dividir a la expresión que tenemos en el segundo miembro. Y solamente quedamos ya en función de TB. O sea, T va a ser igual. Ahí vamos a poner una raíta grande. Ahí está. Y tenemos logaritmo natural. Pero de cuánto, de 2. Se sobreentiende que está en base E. Entonces, abajito vamos a poner el número decimal. 0,0675. Listo. Ahora, tú aplicas tu calculadora por ahí y ahí vas a obtener el valor. Observen, estimados amigos, ahí vamos a tener 10,27. Cuando tú aplicas tu maquinita, vas a tener 10,27. Ahí está. Pero este es el resultado del tiempo. Y como todo se está, ¿en cuánto tiempo tardará en duplicarse su dinero? Entonces, en este caso, vamos a indicar ya horas. Ahí está. Entonces, puedes poner 10 horas, más o menos, un poquito más, ¿no? 10,27 horas vamos a poner acá. ¿Ya? Entonces, por favor, ahí horas normalmente. Ahí está. Ahí está. Vamos a poner un momentito. Ahora sí. Horas por acá. Listo. Ahí está. ¿En este caso es años? No, no es horas. Es años, ¿no? Vamos a indicar, vamos a leer ahí rápidamente. Vamos a observar, mire, ahí nos está indicando cuánto tiempo tardará en duplicarse un dinero. Ah, ya, no es horas, pero es años, estimados amigos. Entonces, ahí vamos a indicar de esta forma. Ahí está. Antes vamos a borrar esa partecita. Ahí está. Entonces, ahí vamos a indicar. Por aquí, un momentito. Ahora sí, elegante la respuesta. Horas vamos a poner. No es horas. Es años. Ahora sí. Cuando hablamos de dinero, definitivamente es años, pues, ¿no? Listo. Estimados amigos, obsérvenme. Cuando inicialmente ha depositado 500 dólares, ¿en cuánto tiempo se duplica, dice? Se duplica su dinero, es decir, posiblemente llega a mil dólares, pero en 10 años, ¿no? Un poquito más, 10,27 años. Claro, 10 años y meses podría ser, ¿no? Esa sería la respuesta de este problema que nos indica cuánto tiempo tardará en duplicarse su dinero. Estimados colegas, hay que, colegas, estimados amigos, estimados estudiantes, hay que entender de que el problemita siempre es, pues, tener cuidado en contestar a la pregunta. Estimados amigos, tener en cuenta alguna consulta al correo institucional, sabemos muy bien, ahí está, ediego.arroba.continental.edu.p Gracias.